La plaza de Ciudad Juárez estaba descontrolada Rafael Aguilar Guajardo en el cartel comandaba Había sido asesinado, la era nueva empezaba Había sido asesinado, la era nueva empezaba Y por su imperio de aviones que transportaba su roda Pues el señor de los cielos, es como a él aún le nombran Pues el señor de los cielos, es como a él aún le nombran A mi se me enche del cuero, solo le cuenta su historia Siento que alguien me vigila, escondido en cualquier sombra Siento que alguien me vigila, escondido en cualquier sombra Siento que alguien me vigila, escondido en cualquier sombra De los más ricos del mundo, también de los más buscados Cuentan que en algunas fiestas, él repartía centenarios Y siempre artistas famosos, hubo en ellas cantando Y siempre artistas famosos, hubo en ellas cantando La Interpol y la DEA, iban tras del noche y día Para poder esconderse, recurrió a la cirugía Y él aprendió a ser discreto, aunque vivía la vida Y él aprendió a ser discreto, aunque vivía la vida Hay quienes dicen que vive, que su muerte es una farsa Que en bancos de otros países, sus millones se rescuaron